¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Rayados del Monterrey en contra del Juárez. Deja tu buen like si crees que Rayados del Monterrey ganará el partido de Ida. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llega el equipo de Rayados del Monterrey tras una mala racha en la Liga MX a enfrentar este partido de semifinal de Copa MX? Y bueno gente, el partido de Ida se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21 horas hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Juárez quien llega sorpresivamente a esta instancia de la Copa MX después de vencer 3 a 0 a Dorados de Sinaloa. Así es, cracks, el Juárez ha sido el caballo negro de esta Copa MX y tratará de sacar ventaja ante los Rayados del Monterrey. Por otro lado gente, tenemos al equipo del Monterrey y no le ha pasado nada bien en la Liga MX y prácticamente están descalificados. Pero tratarán de salvar el torneo ganando la Copa MX. Recordemos que el Monterrey son los actuales campeones y bueno, irán por la Copa ya que no tienen ninguna posibilidad de entrar a la liguilla. Gente, el partido entre Monterrey y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Foxports 2 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. En punto de las 9pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y por qué no, suscríbete. Nos vemos para un próximo video.